Hola chicas, esto es rutina de la tarde. Espero que les gusten. Hola chicos, mira mi plato de comida. Y ahora vos, lo que yo voy a hacer es ir a ver televisión. Yo estoy viendo Alvin y las aldillas. Mira. Y después de eso, yo voy a ver. ¿Y Vani? Estoy viendo esto. Para ver. Si, claro. Los buyers. Eso. Después de eso. ¡Yo! ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!